Continuamos en Crónica de Euskadi, fin de semana. En la entrevista de Actualidad contamos hoy con Joseba Asirón, alcalde de Iruña, quien hace escasos días cumplía precisamente un mes en su segunda etapa al frente del consistorio. Egunon Asirón, ya uneta, esquerigas con, gurera, torza gatik. Egunon, se modus. ¿Qué etapa como alcalde o inicio de la misma ha sido más fácil, en 2015 o ahora, a finales del año 2023? Bueno, cada una ha tenido sus propios detalles, su propio marco. Yo creo que ahora, en esta segunda etapa, por así decir, veníamos más preparados, preparadas, tenemos mucha más experiencia, contamos con un equipo más grande, tenemos también una, vamos a decir así, un acuerdo de gobierno que también tiene una gran madurez. Yo creo que ahora las condiciones son más propicias y la prueba es que cuando todavía no, bueno, justamente se cumple un mes de la entrada en el gobierno municipal, el ayuntamiento está a pleno funcionamiento. Se han recompuesto las relaciones con UPN. Cristina Ebarrola dijo que no tenía nada que hablar con usted. También daban por rotar las relaciones de UPN con el resto de partidos, en el ayuntamiento, en el parlamento. ¿Se han recompuesto? ¿Han vuelto a hablar ustedes? No, 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 no. La verdad es que no se han recompuesto. Hablamos, hablamos porque nos cruzamos por los pasillos, porque trabajamos en las comisiones, etc. Pero todavía UPN no ha superado esa primera fase, que siempre hemos dicho, además, que era lógica de enfado, de frustración, pero, en fin, hay dos cosas, ¿no? Yo creo muy importantes. Primero, lo tienes que superar, la política. Unas veces te coloca arriba y otras abajo y tienes que estar preparado para las dos eventualidades. Y en segundo lugar, pero no menos importante, Pamplona necesita también de UPN. Es un sector de la población que respetamos profundamente y que tiene que estar representado y que tiene que estar trabajando y haciendo oposición y no permanentemente en esa pataleta, en esa rabieta en la que se han situado y que no les lleva a ningún lado, de verdad, porque la legislatura queda tres años y medio, se va a agotar y no pueden estar tres años y medio en esa pataleta continua. Tienen que superarlo. Por cierto, ha sido una etapa convulsa también para el propio Partido Regionalista. Javier Esparza ha anunciado que no va a aspirar a liderar la formación los próximos años. ¿Qué le parece? Bueno, pues me parece que la derecha lleva muy mal este baño de realidad al que le ha sometido la ciudadanía. ¿Por qué? Pues porque están muy acostumbrados a gobernar en minoría, a beneficiarse de la ruptura, por así decir, de la falta de relación entre las fuerzas de izquierda. Fíjate, en Pamplona puede ser el ejemplo, pero podríamos hablar también de Nafarroa e incluso de otros marcos. En Pamplona, la izquierda progresista, por así decir, tiene 16 concejales y concejalas de 27, mayoría absoluta. Y la derecha, la conjunción de todas las derechas, UPN y PP, tiene 11. Han estado en minoría y, a pesar de todo, han estado gobernando durante décadas. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre que ese marco ya se ha superado, que estamos en un marco nuevo y lo llevan muy mal. Pero lo que deberían estar valorando en este momento es los seis meses de regalo que han tenido para gobernar estando en minoría. Y superar de una vez la frustración e intentar ampliar su espacio de una manera lógica, como hemos hecho, como hacemos habitualmente los demás. Pamplona, su ciudad, fue también foco mediático en Madrid. Los partidos, principalmente el Partido Popular, hizo en su día bandera de este acuerdo político. ¿Se ha bajado ya el souffle? ¿Cómo suele usted decir? Sí, yo creo que poco a poco va bajando el souffle, ya sabes que estar en la... En Pamplona, digo, en la calle. Si es que alguna vez ha habido esa crispación en la calle. No, no, no. Pero es que en Pamplona eso no ha existido, de verdad, no ha existido. Siempre solemos decir, no solo yo, mucha gente suele decir que la sociedad va por delante de sus políticos. Yo esa crispación solo la he percibido en algunas declaraciones y en algunas ruedas de prensa. En la calle la gente lo ha aceptado con muchísima más naturalidad. Y fíjate, la prueba la tienes el propio 28 de diciembre, el día de la investidura, que hubo muchísima tensión, lo recordáis perfectamente, dentro de la institución. Y mientras tanto, en la calle había mucha gente que vino a celebrar con alegría el cambio de gobierno. Otros, en cambio, venían, por así decir, a dar ánimos a Cristina Ibarrola, a UPN. No hubo absolutamente ningún problema, ningún incidente. Cada cual, por su lado, animando a los suyos y se acabó. Y no hubo más. Y no hubo más. Pero es que no la ha habido. Yo en la calle no he visto esa tensión por ningún lado. Han avanzado ustedes en este tiempo en revertir esa situación de parálisis que les llevó a conformar este acuerdo, acuerdo a tres, para el gobierno municipal, con ese apoyo externo por parte del PSN. Hombre, ya lo creo. Ya lo creo. Siempre hemos dicho que el guión de esta legislatura tiene que tener cuatro grandes pilares. Algunos son en clave muy local, otros no tanto, pero cuatro pilares importantísimos. Uno es el del plan de convivencia. Tiene que ser la legislatura de la convivencia. En segundo lugar, ese plan de vivienda que nos ilusiona tanto. La remodelación del paseo de Sarasate en clave, si quieres más, de ciudad. Y luego también convertir a Pamplona en la capital mundial de la pelota. Esos son los cuatro grandes guiones. Luego habría muchas más cosas parciales. Pero los cuatro grandes guiones de esos cuatro, fíjate, en el brevísimo plazo de un mes, hemos manifestado y ya hemos salido públicamente a anunciar dos con avances significativos. Uno, tenemos un acuerdo, tenemos un consenso mayoritario, por así decir, sobre el paseo de Sarasate. Ya presentamos el plan. Esta legislatura se va a remodelar el paseo de Sarasate. Y en segundo lugar, ayer mismo salimos a anunciar el plan de vivienda. Cuatro mil viviendas protegidas en esta legislatura. Esto en el brevísimo plazo de un mes. Un mes. ¿Qué quiere...? Y bueno, enseguida saldremos a anunciar la herramienta que necesitamos para esto. Ya te lo adelanto, que es la de los presupuestos. Pamplona va a tener presupuestos. Esto en el brevísimo plazo de un mes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no era tan difícil. Que la derecha ha estado denunciando que no se dejaba avanzar, que no podían tal. Lo que pasa es que había que ponerse el buzo de trabajo. Había que dejar de preocuparse, como ha estado la alcaldesa, de su propia imagen, de traer a los reyes y de sacarse fotografías por todos los rincones, ponerse el buzo de trabajo y ponerse a trabajar. Y no hay más que una herramienta para superar esto, que es el consenso. La búsqueda de consensos. El Ayuntamiento de Pamplona es sumamente diverso. Y la búsqueda, la capacidad, tener capacidad de concitar consensos es básico. No hacía falta nada más. Era muy fácil. Y Pamplona ya está en marcha. Lo decía usted, están inmersos en la elaboración de los presupuestos. ¿Esperan aprobarlos en marzo? ¿Hay alguna fecha aproximada ya de presentación o cómo va el asunto? Bueno, nosotros hemos dicho que el horizonte que tenemos es marzo. Y antes de esto, lo que sí aspiramos, espero que sea incluso dentro del mes de febrero, es a poder hacer un adelanto. Un adelanto ya de cuáles pueden ser las principales líneas. Que bueno, yo creo que no quiero ser tampoco... En fin, esto será fruto de la negociación a cuatro. Pero desde luego sí que creo que puedo hablar en nombre de todas las fuerzas progresistas del Ayuntamiento. Si digo que van a tener un carácter marcadamente social. Creemos que es en este momento lo que hay que priorizar. El horizonte, el mes de marzo. Y esperemos podamos dar antes un adelanto significativo de cuáles pueden ser las líneas principales. Y van a ser las nuevas cuentas para la ciudad después de muchos años de prórrogas. ¿Lo va a notar la ciudadanía, señor alcalde? Claro, claro. Porque es que, fíjate, en la calle normalmente el tema de los presupuestos, yo por lo menos como la mayor parte de mi vida he vivido la política desde fuera, creo que no se valora lo suficiente. A lo mejor se valoran cosas más del plano simbólico. Quienes estamos dentro de la institución, quienes ven la política y viven la política con más pasión, saben que los presupuestos son el expediente más importante del año. Sin presupuestos es muy difícil conseguir avanzar. La derecha, en los últimos ocho años, no ha conseguido presupuestos más que una vez en el año de la pandemia. Y terminó aquello como el Rosario de la Aurora, porque UPN y Navarra Suma se empeñaron en engañar a quienes les apoyaron en época de pandemia el PSN. Entonces, en los últimos ocho años no ha habido prácticamente presupuestos y desde luego ya os puedo avanzar que este año Pamplona sí va a tener presupuestos para poder sacar adelante esos proyectos que nos ilusionan tanto y que antes mencionaba desde en el plano de la convivencia, en el plano de la vivienda, el paseo de Sarasate, la capitalidad mundial de la pelota y muchos otros proyectos de barrio que nos interesan muchísimo. Lo comentaba usted, plan de convivencia también en elaboración. Será el primero con el que va a contar Pamplona, en este caso uno de los pilares también del acuerdo con el Partido Socialista de Navarra. ¿Cuáles son las líneas principales del mismo? ¿Qué va a recoger? ¿Qué nos puede adelantar? Bueno, hay varias. Yo creo que la convivencia, cada vez más, hay que entenderla de una manera integral. Hay cuestiones básicas de sociedad que hay que plantear en cualquier ciudad, en cualquier ámbito institucional. El ser conscientes, por ejemplo, de que estamos en un escenario nuevo, en un escenario que afortunadamente no es el de los años 80 ni el de los años 90. Es ahora mismo lo que nos debería preocupar o deberíamos tener en cuenta es que nosotros y nosotras hemos vivido una Pamplona que no es la que se merecen nuestros hijos e hijas en el plano de la convivencia. Y ahí yo creo que va a haber una serie de consensos básicos que van a permitir, en suma, que nuestros hijos e hijas disfruten de otro tipo de sociedad. Hay cuestiones más locales. Están también el tema de San Fermín. Está, bueno, pues la tensión que hay en determinados puntos de San Fermín. Ahí también creo que se puede avanzar muchísimo. Y luego, déjame también que lo diga, convivencia. También es, por ejemplo, el ir a una sociedad integradora donde la nueva Pamplona, que no es la Pamplona del siglo XIX ni la del siglo XX, esa Pamplona multicultural, diversa en lo que se refiere a las creencias, a las identidades de género, etcétera, pues nos sentamos todos y todas a gusto. Esa es la verdadera convivencia y creo que esta generación de políticos y políticas pues tiene que avanzar también significativamente en esto porque, insisto, más allá de ir uña, yo creo que nuestros hijos e hijas se lo merecen. Si no somos capaces de hacerlo por nosotros, hagámoslo por ellos. Señor alcalde, hay quien le ha criticado que ha, bueno, digamos, hemos terminado por asumir la tesis, en este caso, del Partido Socialista de Navarra con la voluntariedad en torno a la lengua. Bueno, pues quizá algunas posturas un poquito más flexibles, digamos, de las que mantenía su formación años atrás. ¿Qué respondería? No, no, no cedemos, no cedemos, ni nos resignamos, ni nada, ni renunciamos, por supuesto, a nuestros principios. Básicamente hay un principio básico para mí irrenunciable y es que Pamplona, Iruña, es una ciudad con dos idiomas y esto ha sido así al menos desde que llegó el latín después de la famosa mano de Irulegui y demás. Pamplona es una ciudad con dos idiomas. Quien no haya entendido esto, realmente no ha entendido ni ha asumido lo que es Iruña y lo que es Nafarroa y lo que es Euskal Herria. A partir de ahí, claro, con PSN, pues hay cosas que nos unen. En políticas sociales ya sabíamos que iba a ser mucho más fácil. En política lingüística sabemos que nos vamos a encontrar y que vamos a tener que discutir y por fiar, por avanzar. Por supuesto que sí, hay muchas cosas que nos separan, pero bueno, yo creo que tiene que haber un consenso básico y es que Euskera merece en Pamplona un respeto que nos pertenece a todos y todas y, bueno, pues que, por ejemplo, en materia educativa, en materia de escuelas infantiles, habrá que garantizar que realmente quien quiera matricular a sus hijos e hijas en modelos con Euskera puede hacerlo en cualquier barrio de Pamplona. Yo creo que esto es algo que lo puede asumir perfectamente el PSN haciendo un debate, una reflexión tranquila, calmada y desde luego haciendo también desde todas las partes muchísima pedagogía. Respecto a la memoria también, permíteme preguntarle por el tema de los caídos. Pamplona tiene el segundo mayor monumento de exaltación franquista. Su transformación se quedó en suspenso en su anterior etapa, se va a reactivar ahora. ¿Cuál es su preferencia, señor alcalde? Bueno, a ver, el alcalde tiene sus preferencias, por supuesto que sí, a nivel personal tengo mis ideas, mis preferencias. Yo creo que en la pasada legislatura del cambio se hizo un trabajo modélico, cambiamos el nombre de la plaza, exhumamos a los jerifaltes fascistas que había allí enterrados, el guión no se pudo terminar, pero se dejó muy marcado con un concurso internacional de ideas que fue magnífico y que trajo unas, aportó unas ideas interesantísimas. Seis proyectos preseleccionados que abarcan todas las posibilidades, desde la resignificación del edificio, adaptándola a su uso memorialista, pero que también llegaba entre las posibilidades a la desaparición física del edificio. ¿Dónde nos vamos a situar en ese abanico tan amplio de cuestiones? Eso lo va a marcar la ciudadanía mediante un proceso de participación. Y desde luego, teniendo en cuenta siempre dos cosas, que Los Caídos tiene dos vertientes, a veces no se olvida, uno es la de la memoria histórica, por supuesto que sí, y luego otra también que afecta mucho al ayuntamiento, que es la urbanística. La Plaza de la Libertad no es cualquier lugar, es lo que separa ahora mismo y hace barricada entre el segundo ensanche, la gran vía de Pamplona, que es Carlos III, y las nuevas expansiones del barrio del Escairú. Eso también hay que solucionarlo. Por lo tanto, hace falta una reflexión profunda y desde luego para este alcalde, más allá de sus preferencias, lo que la ciudadanía quiera y decida mayoritariamente será la mejor solución. También ha planteado que van a recuperar la elección popular de la persona que lanza el chupinazo en las fiestas de San Fermín. Vamos a cambiar de asunto, vamos a meternos en materia más política. Si me permite, fue usted recibido ya el pasado día 16, si no me equivoco, por la presidenta del gobierno. Sí. ¿Qué relación tiene con María Chivites, señora Asirón? Bueno, pues una relación normalizada, una relación responsable y desde luego lo que la ciudadanía espera y lo que es mejor para Pamplona y para Nafarroa. Lo que no puede ser, lo que no podía seguir por más tiempo era lo que era hasta ahora, es decir, la utilización, tanto, tengo que decir, del anterior alcalde Enrique Maya como de la hasta ahora alcaldesa Cristina Ibarrola, los alcaldes de la derecha, que sistemáticamente han utilizado Pamplona como barricada para hacer oposición al gobierno de Navarra, oponiéndose a cualquier tipo de colaboración, bloqueando y dinamitando cualquier colaboración. Y los paganos de esta situación ha sido la propia ciudadanía de Pamplona que ha visto una parálisis que iba mucho más allá incluso del propio Pleno Municipal. La relación nuestra con el PSN perteneciendo y viniendo de culturas políticas diferentes, nuestra relación con la presidenta Chivite es buena, es fluida y ya ha traído consigo el desbloqueo de cuestiones como por ejemplo el plan de vivienda que va a hacerse en colaboración con el gobierno de Navarra. Juntar, unir, unificar los recursos del gobierno de Navarra con los del Ayuntamiento de Pamplona es fundamental para poder sacar adelante estos grandes proyectos. El Ayuntamiento de la Capital y el gobierno, PSN y ustedes, Euskal Herrebildo, se apoyan mutuamente desde fuera en ambas instituciones, son, digamos, necesarios el uno para el otro. ¿Está cómodo con esa relación, señor alcalde? ¿Y con el resto de socios propiamente dicho en el nuevo gobierno de la ciudad? Muy cómodo, muy cómodo, muy cómodo. Tenemos un gobierno tripartito liderado en este momento por la figura del alcalde de E.H. Bildu con una relación fluida y que ahora mismo tengo que decir que es de confianza absoluta. Estoy muy satisfecho con el trabajo que está haciendo el concejal, los concejales de Gueroabay. También estoy muy orgulloso del trabajo que está haciendo Chema Mauleón, concejal de Contigo Surek, en el ámbito social y además tenemos una relación fluida con el PSN que como sabéis apoya externamente al gobierno municipal y además tengo que decir que esto no surge de repente ni de cualquier manera. Yo diría que desde aquella famosa noche electoral del 2019 del Agur Asirón nosotros supimos desde el primer momento que había que superar ese marco desde ese mismo lunes diría que empezamos a trabajar en la construcción, en la consecución de sinergias y fruto de esos cuatro años de oposición, fíjate tú por dónde pues ha salido un nuevo gobierno de cambio en Pamplona con mucha más fuerza, mucha más experiencia, mucha más capacidad de acción y apoyos mucho más maduros además que en 2015. Por lo tanto, yo creo que hemos acertado en la política llevada durante estos últimos tiempos en la oposición y esto ahora nos da más fuerza y más legitimidad para gobernar. Euskadi, como sabe, enfila unas elecciones al Parlamento Vasco en Primavera ante las cuales y según el ciclo ascendente de Euskal Herria Bildo en las últimas citas pues hay quien dice que podría darse un cambio. Se alude al caso Navarro o al caso Pamplonés, depende a quién le convenga en cuanto a posibles pactos. Usted ha afirmado que le parece un modelo exportable pero ¿ve posible que estas experiencias cristalicen aquí en Euskadi? Es que lo de Iruñano sale como un champiñón ni es mérito de una persona ni de dos ni de tres. Yo creo que Euskal Herria Bildo está en los últimos años demostrando allí donde está en todas las instituciones el trabajo magnífico que se está haciendo. No hace falta que lo sé yo lo de Pamplona porque formo yo parte de ello pero en Navarro se está haciendo un trabajo magnífico también. qué decir de lo que están haciendo nuestros representantes en Madrid y también en la comunidad autónoma vasca y yo creo que esto está calando cada vez más en la gente. Yo creo que al final la gente lo que percibe aquí y en cualquier otro rincón de Euskal Herria es que donde Euskal Herria Bildu decide y tiene capacidad de decisión las cosas se hacen de una manera honrada se hacen de una manera sin zoa que decimos en euskera y consecuentemente además mejora la calidad de vida de la gente y este es un mensaje que está calando en todas partes es fruto de un trabajo global de una fuerza política pues bueno que entiende la manera de hacer la política pues bueno pues eso pues de manera honrada de manera jatorra y desde luego siempre pensando en mejorar la calidad de vida de la gente y eso es lo que nos están dando ahora mismo las encuestas y yo estoy además absolutamente persuadido que los meses que quedan va a mejorar todavía más. y brevemente para finalizar como ve la política española señora Sirón una aritmética parlamentaria endiablada que parece que puede poner en riesgo un gobierno que acaba de arrancar pues sí la verdad no es muy edificante yo veo ahí también que hay una no sé más allá de que haya una sobreactuación por parte de la derecha más allá incluso de que haya una división de poderes que es más teórica que real por desgracia yo creo que más allá incluso de todo esto ahora mismo hay una crispación que no se entiende y que no tiene lógica teniendo en cuenta ya la cantidad de legislaturas que llevamos en marcha a mí me preocupa muchísimo esta derecha permanentemente echada al monte queriendo siempre jugar con ventaja queriendo siempre en fin trabajar y avanzar mediante esos poderes fácticos que no se nos escapa que gobierna hace poco oía en algún medio que la derecha cuando gobierna tiene el 100% del poder y en cambio cuando está en la oposición tiene en torno al 80% del poder estas cosas son muy preocupantes la democracia no es en sí misma un estado de gracia es algo por lo cual hay que luchar y hay que demostrar día a día y esto ahora mismo pues yo creo que en la calle lo que se está percibiendo no es un modelo edificante de lo que tiene que ser la política y yo creo que en fin el descrédito al que sometemos a la política yo creo que al final siempre nos pasará factura pues yo se va a ser un alcalde de Iruña un placer hablar con usted gracias por estar hoy en Radio Euskadi Eskerrikazko Zuei eta nahi duzun arte nahi duzun arte Berdín Eskerrikazko Bájarúr Bájarúr Bájarúr